Hola, papá. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! ¡Qué guapa! ¡Qué grande! Tu madre, el Paco, estuvieron enamorados. ¿En serio? ¡Por qué se muere! 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 ¡Paco! ¡Ven! ¡Haced algo, por favor! ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? ¿Debían de tener a alguien entre los invitados? Llamo a Alejandro. Así que venga cuando es posible. ¡Mi hija! Déjeme decidir qué hay que hacer. ¡Antonio, vale! ¡Ya está! ¡Dejadme en paz! ¡Ya está! ¡Dejadme en paz! ¡No es obra de desconocidos! ¡Tenéis que estar atentos a vuestro entorno! ¡Tenéis que estar atentos a vuestro entorno! Oye, ¿tú confiaste totalmente en tu marido? ¿Qué más dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. ¡Están todos metidos! Trata de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. Oye, ¿qué más noticias? ¡No es carbón! Gracias.